¡Hola niños! ¿Cómo están? Es momento de matemáticas y los números. ¿Recuerdan que en clases anteriores vimos y hablamos sobre los números? Sí, hablamos sobre los números de tres cifras. Por ejemplo, este. ¿Cómo se lee este número? No los escucho. Muy bien. 795. Recuerden que los números de tres cifras se dividen en centenas, decenas y unidades. Recuerden que el número más a la derecha representa la unidad. Pero, ¿qué pasa si hacemos que este número crezca? En vez de tener tres cifras, vas a tener cuatro cifras. Miremos. Listo, ya tengo mi marcador para limitarlo. ¿Qué número agregamos? Agregamos seis. ¿Cómo ven? Este número es más grande ahora. Y no nos alcanza simplemente con unidades, decenas y centenas. ¿Qué tenemos que agregar? Así es. Las unidades de mil. Esta es una unidad que aparece cuando tenemos números de cuatro cifras. Y también, cuando tenemos números de cuatro cifras, aparece el punto de mil. Un punto que facilita cómo leemos el número. ¿Quieres saber cómo se pronuncia este número? Fácil. Primero debemos pronunciar el número que está detrás del punto. ¿Y cuál es ese número? Seis. Seis. Como está el punto, nosotros decimos seis mil. Seis mil. Seis mil. Y procedemos a leer el resto de los números. Seis mil. Seiscientos. Noventa y cinco. Pero, ¿sabes? Vamos a conocer toda la familia de los miles antes de empezar a escribir los números en letra. ¡Vamos! Miren, les presento a la familia de los miles. El primero, un mil o simplemente mil. Cualquiera de las formas está bien. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. Seis mil. Siete mil. Ocho mil. Y nueve mil. ¿Sabes? Esta es toda la familia de los números. ¿Cierto, Manolo? ¡Guau! Toda esa es la familia de los miles. ¡Qué grande! Así es. Todos estos son la familia de los miles. Recuerda, dos. Un mil. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. Seis mil. Siete mil. Ocho mil. Y nueve mil. ¿Sabes? Los números de cuatro cifras también se pueden representar como una sucesión de sumas. Sumas de unidades de mil, de centenas, de decenas y de unidades. ¿Qué tal si descomponemos algunos números en sucesiones de sumas? ¿Qué dice, Manolo? ¡Sí! ¡Vamos a descomponerlos! Miren, niños, aquí pueden apreciar la descomposición como serie de sumas. Debajo de Manolo se encuentra lo que significa cada una de las siglas. ¿Y qué significa, Manolo? Un, M. Unidad de mil. C. Centena. D. Decena. Y U. Unidad. Muy bien. Ahora vamos a hacer la descomposición de números. El primer número se lee ocho mil setecientos veintiuno. Y se puede descomponer ocho unidades de mil, siete centenas, dos decenas y una unidad. El siguiente número se lee cuatro mil treinta y seis y se descompone en cuatro unidades de mil, cero centenas, tres decenas y seis unidades. El último se lee déjame a mí. Bueno, Manolo, léelo. Este número se lee tres mil novecientos cinco y se descompone con tres unidades de mil, más nueve centenas, más cero decenas, más cinco unidades. Muy bien, Manolo, así es. Este tema es bastante fácil y te invito para que también realices el mismo proceso de descomposición como serie de sumas en las guías de trabajo que tienes en casa. En esas mismas guías podrás encontrar aún más información sobre esta semana. Por el momento es todo. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! ¡Chao!